Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de López Obrador, que estuvo acompañado por Alfonso Durazo, porque hoy se presentó ya al Estado Mayor y al mandamás de la Guardia Nacional, que no es militar, pero que va a tener a un general de brigada como comandante. Luis Rodríguez Bucio es el nombre de este general, que será cargo de la Guardia, y su Estado Mayor está compuesto por un representante de Sedena, uno de la Secretaría de Marina y uno de la Policía Federal. Ahora los resultados mandan. Con respecto a otro tema que se le preguntó al presidente, el posible paro nacional de los médicos residentes dijo si se les debe que se les pague, eso se resuelve hoy. Ahora a ver si sus subalternos saben cómo responder a esta situación y obedecer la instrucción del presidente. Ya veremos. Finalmente mencionamos que habló de las aduanas, dijo que viene una limpieza integral en las aduanas, porque hay mucha corrupción y específicamente la de Manzanillo va a ser renovada por completo. Este es un temazo que destapó ayer Carmen Aristegui en una entrevista con Alejandra Palacios, que es la presidenta de la Comisión Federal de Competencia. Escuche usted, 5.800 rutas más o menos de camión hay en todo México. Sí, para ir a su pueblo. Bueno, eso está muy bien. Pero resulta que el 78% de esas rutas están controladas por una sola compañía. Dijo Alejandra que si hubiera competencia podrían reducirse los precios hasta en 40% de los boletos de camión. Buen tema, ¿no? Muchas veces tenemos a los policías por abusivos, pero últimamente se han presentado imágenes donde los policías son las víctimas, se ven incapaces de someter a delincuentes o a agresores. Nada menos ayer en la estación de Zahualcóyotl del metro de la Ciudad de México fueron golpeados literalmente 5 policías auxiliares por 20 vagoneros. Ante esto, el secretario de Seguridad Jesús Sorta ha declarado que la Universidad de la Policía va a empezar a capacitar a los elementos para que apliquen otro tipo de sometimientos, incluyendo armas eléctricas. Sí, como en las películas. Ahora hay que cumplir con las normas y además, ¿qué va a decir derechos humanos? ¡Azones, jefe! Esta nota va a ir tomando mayor peso conforme pasan los días. Hoy se detuvo a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, debido a que se acabó el asilo que le ofrecía el gobierno ecuatoriano. Lenín Moreno, el presidente de aquel país, dijo que tenía mal comportamiento y que seguía haciendo investigación a través de su sitio Wikileaks, este sitio que estuvo dedicado a evidenciar las corruptelas de gobiernos alrededor del mundo. Bueno, debido a eso se acabó el asilo y ahora lo que está en vilo es cuándo se va a deportar a Estados Unidos. Ese es su mayor temor y Trump lo está esperando. Escuche esta gran iniciativa de cuatro jóvenes del Politécnico y de la UNAM. Decidieron abrir Atomex Education. ¿Para qué? Para generar espacios y acercar la ciencia a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Bueno, además abrieron una donadora, así que usted puede apoyar para que las niñas específicamente, la donadora se llama Nuestras Niñas del Mañana, reciban oportunidades y vean que pueden desarrollarse todo el camino hasta triunfar en la ciencia. El dato que les dio base para hacer esta iniciativa es que solo 3 de cada 10 científicos del mundo son mujeres de acuerdo a la UNESCO. Hay que apoyar. Son las breves del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales o si quieren más información, ángelmetropolitano.com.mx